1. Me llamo Bastian Snyder y como cabía esperar voy enmascarado. 3. La vida sin nada. Es un estilo de vida que se parece al que llevo aquí en esta casa, cada vez más desierta, cada vez más sin nada y a cada segundo asomándose unos milímetros más al abismo. Bastian Snyder es el que habla, es la voz que habla enmascarado y es un personaje que dice ser el intertextual, el hombre que sirve las citas a un autor distante. 4. Mi oficio. Coleccionista de citas literarias. Mi oficio ha terminado por deformar mi calmada personalidad de antaño. Me llamo Bastian Snyder y soy el ayudante de un autor para quien no soy más que su sirviente de frases sacadas de contexto. Vente. Una joven de Shanghái, admiradora de Roberto Bolaño, escribió en su blog desde el barrio de la Concesión Francesa. No hay noche en que el escarabajo no cambie y Kafka no nos recuerde a una mujer distinta en cada transformación. Ayer se convirtió en Marlene Beatrice. Treinta. Me acuerdo de cuando por primera vez me pregunté qué había en un nombre, qué había en ese nombre que de niño me habían dicho que era el mío. Y también me acuerdo de cuando de niño, cambié mi apellido Snyder por el de Dietrich. Lo que nos lia muy fuerte con Enrique es el tressaje permanente de la ficción y del real. No hay diferencia entre los elementos de ficción, los referencias textuales, los recuerdos. En realidad, hay un intercambio permanente entre todo esto. No hay problema de hacer entrar todas sus inspiraciones, todas sus formas en un gran texto. A mí me ha dado pena, pobre Sebastian Snyder. Me ha parecido un personaje penoso. Es alguien que desaparece en el punto párrafo 48. Desaparece en Perlaches, en París bajo la lluvia. Avanzo bajo la lluvia y prosigo mi camino hacia la tumba que tengo enfrente. Voy lento, sigiloso, con la mirada iracunda y simulando una cojera, con un bastón plateado y una máscara mexicana perfectamente oculto. Larvatus prodeo, pienso, mientras trato de ir deslizándome en el sueño de la tierra. El futuro de la terra, con una prensa de la tierra. El futuro de la tierra es un trato muy grave. Gracias.